¡Hola chicos y chicas! Estamos en un nuevo video para este hermosísimo canal y esta vez estamos de nuevo con Clash of Mini Zombies. ¿Cómo no? Quise traer este video porque estuve jugando como pueden ver al lado de ese monito brillante de la parte superior izquierda de la pantalla. Este al día 15 he estado jugando unas cuantas partidas para traer y desbloquear nuevos personajes porque en el primer video me mataron muy muy rápido. Ya saben, mi nickme o mi nombre de usuario en todos los videojuegos es GuilleDios. Comentar también que acabo de iniciar... Ok, me pide yo creo que el pasado, el primero que metí. ¡Chingadera, me cago en tu... Vamos a darle solo Guille A ver si me deja entrar Ok, me dejo entrar, al parecer era la pasada Comentarles que acabo de iniciar una nueva serie de Clash Royale Muchos me dirán, este juego ya está muy choteado, no lo voy a ver La verdad es que te sugiero que te lo pases A ver, si es que no lo has visto Y si te gusta le dejes un me gusta, un like Le dejes un comentario de lo bueno o lo malo de ese video Porque en ese video puse una meta de 5 likes No puse un tiempo fijo para llegar a esa meta Pero, como es una serie Pues puse una meta para ver si les gustaba o no En este no pondré una meta como tal Si, yo veo, porque como este no va a ser serie Este es un video de... Pues... Se puede decir como normal Si llegamos a 3 likes Mañana tendrán un video de este O pasado mañana Lamentablemente no pude entrar al multijugador Así que no voy a echar una partida del día 13 O día 12 Si ya no me acuerdo en el que estoy Pues para atraer, aunque sea, algo al canal Si este video llega Ok Llega A 10 visitas en menos De 24 horas Traeré un juego de este tipo Disparos, de zombies Cosas por ese estilo Si no, pues Simple y sencillamente traeré Un video de variedad y ya Vamos a jugarnos una partida pequeña Ya saben que de momento estoy subiendo Gameplays o videos Meramente cortos Porque aún no sé Que Puedo Traer al canal Que a ustedes les guste O Que a ustedes Les apetezca ver por eso El comentar que si ustedes quieren Un video en específico O quieren decir Sabes que, que la rifaría es mejor Haciendo este tipo de videos O oye Mírame Me gustaría que hiciera este tipo Otro de videos Yo estoy abierto Pues para ver Que tal se nos da Haciendo otro tipo de videos Vamos a matar estos zombies Malditos Asquerosos Muertos no vivientes Muertos vivientes Por cierto A mi me encanta Yo Pues Cuento otras cosas Para no solo hablar del juego A mi me gusta mucho La serie de The Walking Dead La verdad es que yo la vi Cuando salió Aquí en México Hay una televisora Que es el 5 Así le dicen Que es canal 5 Cuando salió ahí Yo me acuerdo Que yo iba como por Tercero de secundaria O Primero de prepa Y yo me Desvelé viendo Por lo menos Me acuerdo La primera temporada Las demás temporadas Ya no las vi Porque yo ya dije Ya 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 Una cosa Es que los zombies Sean esto Pero ya Se les fue Ya A mi la primera temporada Me encantó Pero ya las otras Creo que son 5 temporadas O algo así La verdad es que Ya fueron una porquería Total Yo ya dije Ya no se pieron De donde sacar Pues ahora si que Ya más querían sacar dinero Y pues ese Ese es mi comentario ¿No? Comentar también Ya que estamos aquí jugando Que Platicando con unos amigos Yo ya soy nuevo en Youtube Y ellos ya tienen Otro ratito Y tienen más suscriptores Pues para hacerme crecer De alguna u otra forma Decidimos hacer Una serie En conjunto Aún no sabemos Que videojuego Pero obviamente Va a ser de la plataforma Android Porque quiero que Mis videos circulen En ese tipo De plataformas Porque son más fáciles De subir Editar O hacer otro tipo De cuestiones Ok Aquí ya me van a matar Vamos a Durar Todo lo que podamos Con esta poquita De sangre Vamos a cambiar A la AK47 A ver si Con esta Toma rápido Cuando son Zombies normales Yo recomiendo La escopeta O cuando son Con escudo Porque Los matas Más rápido Y matas A un número Más grande De zombies Vamos a Oír Un poco Comentar Porque Yo me pongo Hablar 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 Y luego Se me va el hilo De lo que estoy diciendo Como se va a subir La frecuencia De este Nueva serie Que planeamos subir Se va a subir Un video En cada Canal Yo de momento No les digo Quienes son Porque Pues espero Y que sea sorpresa Y que si lo llegas A conocer Que Yo creo que si O creo que no Depende de Que tipo de videos Veas Pues Ah ok Me mataron Malditas granadas De mierda Me cago Quien les dio Granadas A los Malditos Zombies Pero bueno Se va a subir Un día Si Un día No O Un día Si Dios Y dos días No ¿Por qué Dices esto? Bueno Simple y sencillamente Que si hoy Yo por decir Si trajéramos Este video Y este video Fuera La serie Que vamos a subir En conjunto Pues el día De hoy A mi me tocaría Subirlo ¿No? Entonces Como somos Tres personas El día De Es que ya Se están poniendo Más pesado La verdad Es que me hubiese Encantado Grabar Del 1 Hasta este Que estoy En el día 15 Joder Porque Pues Para que vieran La evolución De los zombies Y cada vez Como se nos Están más pesados ¿Por qué no lo hice? Porque este juego Yo no lo Yo no quería Subir su modo Historia como tal Yo quería Solo subir El modo Multijugador Porque la verdad Es Las cosas buenas Que tiene este juego Vamos a ver Si nos podemos Pasar la noche La verdad Es que se complica Mucho El Estar jugando Y grabando Se complica demasiado Pero vamos a hacer Nuestro mejor esfuerzo La verdad Espero Que Podamos llegar A la meta De los 3 likes Para subir Otro Video De este juego Y pues Traerlo Porque la verdad Es que son Juegos Que a mi me encantan Son juegos Que Yo me puedo pasar Horas Y horas Y horas Jugando Y no me aburro Entonces Si sería interesante Ver Como lo aceptan Y ese tipo De cuestiones Yo creo que Si me matan Esta vez Hasta aquí Dejaré el video Ya hasta que me mate No pase el nivel Porque Si no se me alarga Mucho Y luego Para subir Y editar La verdad Es que es una Friega total Pero La verdad Es que El reto De este canal Es que todo Sea mediante Android Mediante Telefonos Posteriormente Si veo Que crezco Mucho O crezco Pues lo suficiente Como para tener Yo que sé Un público Que me ve Constantemente Traeré mi forma En que grabo Los videos Como los grabo Y las aplicaciones Que estoy usando Para grabarlos Comentar también Que Si esta es la primera Es que ves Uno de mis videos Y quieres ver Los otros Pases Por mi canal Y los veas A ver si así Te convenzo De que te quedes Y Pues Dale a la campanita Para que no te pierdas Ninguno de mis videos Suscríbete Y si no te gustan Mis videos Porque dices No eres muy noob No la verdad Es que te falta demasiado Pues Simple y sencillamente No te voy a pedir Que le des Un dislike Si no Bueno Comentar Porque tal vez Esta parte La corte Si no te gustan Mis videos Te recomendaré Que no me dejes Un dislike Si no que me dejes Un comentario De lo que no te gusta De mis videos Claramente Siempre con respeto Y siempre de la forma Más Ok yo voy a morir Voy a morir Voy a morir De la forma más respetuosa Y con el afán De hacer una crítica Constructiva No criticar Porque muchas personas Dicen es fácil No la verdad Es que no Yo también lo pensaba Por eso me metí Y resultó Que no es tan fácil El simple y sencillamente Ser constante En tus videos En tu canal Y Pues bueno Ser constante En tus videos Y comentar Mientras juegas Y es que Es lo más difícil No puedo estar Concentrado En una u otra cosa La verdad es que Se me está complicando Demasiado Voy a ver Cuanto llevo Más o menos De video Ok Vamos a dejarlo Hasta acá chicos La verdad espero Y les haya encantado Como a mi Y que te suscribas Tenme un poco de fe Soy un youtuber nuevo No seas tan duro En tus Críticas O en tu Forma de crítica Porque pues bueno Todos los youtubers Empezamos por algo Yo veo Por decir Un Wismichu O un 8 O un Dross Yo creo que empezaron Más o menos De esta forma Sin un Solo suscriptor Yo al momento Tengo tres suscriptores Esperemos que Esos tres suscriptores Se multipliquen Y podamos llegar A ser una gran comunidad Sin nada más Que decir Me despido Te mando Un gran saludo Un beso Nos vemos Hasta la próxima Bye